Esto es el clima en corto y hoy te traemos el pronóstico del tiempo y los avisos para México este miércoles 10 de mayo. Hoy, miércoles 10 de mayo, experimentaremos la confluencia de varios fenómenos meteorológicos que impactarán distintas regiones de nuestro país. Entre estos eventos destaca el frente frío número 54, que estará afectando el noroeste y norte de México y es considerado el más peligroso. Es crucial mencionar que en lugares como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían presentarse tormentas eléctricas, granizo e incluso el riesgo de formación de torbellinos o tornados. Este evento se sumará a otros sistemas meteorológicos, dejando un sinfín de impactos y desafíos a lo largo del territorio nacional. Te invitamos a seguir pendiente de las actualizaciones para mantenerte al tanto de la información más reciente y relevante sobre el clima y así mantenernos seguros y preparados. En el oriente, sur y sureste de México, se esperan chubascos y actividad eléctrica gracias a la interacción entre canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos. Esto afectará principalmente a Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se registrarán lluvias fuertes y posibles inundaciones. Por otro lado, la segunda onda de calor continuará impactando el Pacífico Mexicano, el noreste, oriente y sureste del país, así como la península de Yucatán. Esto provocará que las temperaturas superen los 40 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El noreste mexicano será el área más afectada, ya que se pronostica la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado de las condiciones meteorológicas en la región. Algunas áreas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas experimentarán temperaturas mínimas que oscilan entre 0 y 5 grados centígrados. En estas zonas se podrían producir heladas, por lo que se sugiere proteger cultivos y cuidar a las personas más vulnerables ante el frío. Respecto a los vientos, Baja California, Sonora y Chihuahua tendrán ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras. Además, existe el potencial de formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con vientos de entre 70 y 90 kilómetros por hora. También se prevén ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California Sur y Durango, acompañadas de posible tolvaneras. Finalmente, en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Yucatán se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estos vientos podrían provocar tolvaneras en algunas áreas, considerando las condiciones locales. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, cielo medio nublado por la mañana con aumento de nublados por la tarde y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Ambiente fresco al amanecer, cálido por la tarde. Para la península de Baja California, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el norte de Baja California, despejado y sin lluvias en Baja California Sur. Bancos de niebla en la costa occidental de la región. Ambiente frío por la mañana con posibles heladas en zonas serranas de la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, así como rachas de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California Sur. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado durante la tarde con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco y Michoacán, lluvias aisladas en Colima y sin lluvia en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana y extremadamente caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y probabilidad de tolvaneras en zonas de Nayarit y Jalisco. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día con lluvias fuertes en Veracruz y chubascos en Tamaulipas. Ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo y además podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Sin lluvia en Tabasco. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas y podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos, además de producir deslaves e inundaciones. Ambiente fresco durante la mañana y extremadamente caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Quintana Roo, sin lluvia en Campeche y Yucatán. Ambiente templado por la mañana y extremadamente caluroso por la tarde. Viento del sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. Para el norte de México, cielo medio nublado anublado con chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo e incrementar el nivel de ríos y producir deslaves e inundaciones. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana en la región y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas, caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y con probable formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León. Rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Durango y de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. En el centro del país, cielo medio nublado por la mañana, nublado durante la tarde con lluvias fuertes en Puebla, chubascos en Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, así como lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias podrían generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato y Querétaro. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao. Chau.